¡Ah, señora! ¿Cómo te quería pillarte? ¡Ah, tú, Gonzalo! ¡Sorpresa! No tiene nada gracioso, es ubicado. No sé, tú no has decidido tampoco. ¿Sabés qué? Tú y tu hermano son cortados por la misma tijera, los dos. Ay, hablando de tijerita, tenés que empezar a buscarte luego con alguna pieza para renderte. Sí, sí, lo estoy haciendo. Pero no lo estoy haciendo por lo que me dice tu mamá. Lo estoy haciendo por ti, porque estoy chata que me andí molestando y joteando. A ver, pero yo no te voy a dar cuenta que este buen no está ni un buen. Por algo que te dejo... te dejo tirar a ti y a tu cabrón chico aquí. Mentira. El lujo anda trabajando, anda buscando nuevas oportunidades para que nosotros podamos surgir como familia con el Panchito. Ay, cuñita, ¿vos jurás que todavía este buen está en el norte? ¿Ah? ¿Qué me estáis queriendo decir con eso? Tener una relación a distancia no es fácil. Son muchas las parejas que se separan porque lo que pensaron era una buena idea, termina transformándose en su peor pesadilla. ¿Estás hecho? Quédate con él un ratito, ¿ya? Ya. Oye. Ya, Hugo, si en verdad no es necesario que te vaya al norte, voy a buscar trabajo acá. Ya, pero tenés que pensar en el futuro, no en el presente, pues mi amor. Si de eso se trata, Hugo, de eso te estoy hablando. Si querés yo puedo trabajar haciendo pan, volver a trabajar como recepcionista, siendo nana, no sé, la idea es que nos ayudemos mutuamente. Sí, pero mi amor, entiende que allá está la plata. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Plata, ¿o no? Sí, sé, Hugo, que necesitamos plata, es lo que más necesitamos. Pero ¿de qué me sirve que tú estés allá y yo esté acá sola con el Panchito? ¿Cómo lo voy a hacer yo sola, tú estando allá tan lejos? Además, vayas a estar solo allá, no sé, quizás no eches de menos, te pongas a tomar. Tú sabés cómo te pones con el copete, Hugo, no te hagáis el tonto. Y si termináis una pelea, no sé, te matan, tú no sabés cómo es la gente en el norte. Mi amor, tranquila, no voy a tomar allá, no me voy a pelear con nadie y no me van a matar. Voy a estar bien. Y además, ¿desde cuándo que te bajó el amor por Missy desde que nació el Panchito allá en un pescaipo? Hugo, ¿cómo decís eso? El Panchito es una guagua, ¿cómo querés que no le preste atención? Ya, sí sé, está bien, pero lo que yo veo ahora que me estoy yendo es que me está diciendo las cosas más difíciles. No, nada que ver, no se trata de eso. Tampoco quiero que te enojís, pero... Es que le está dando mucho color, po. Ya, pero prométeme algo entonces. ¿Qué cosa? Prométeme que te vaya a cuidar, Hugo, que no vaya a tomar, por favor. Ya, mi amor, ya, 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 venga. Te lo prometo, no me voy a curar, no me va a pasar nada malo, ¿ya? Es que tengo una corazonada, de verdad, tengo miedo que te vaya, Hugo, quédate, si es que te cuesta encontrar un trabajo. Oye, ya, córtala, córtala. Mira, si me pasa algo, va a ser por culpa tuya, porque tú estás llamando las energías negativas. Ya, bueno, ya, no voy a llamar la energía negativa, pero cuídate, por favor, mi amor, por favor. Ya, 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 tranquila, tranquila. Piensa en el Panchito, ¿ya? Ya. Ya, ya, te acompaño. Cuando estoy lejos de ti, las estrellas no brillan. Cuando estoy lejos de ti, ya no da luz el sol. Porque cuando estás cerca, veo la vida distinta, porque tú me enseñaste a vivir con amor. Cuando estoy lejos de ti, todo deja de existir. Porque estás dentro mío, palpitando conmigo. Ya no puedo vivir o morir sin tu amor. Y me niego a perderte, si no puedo tenerte. Ya no hay nadie que pueda arrancarte, que pueda borrarte de mí. Como muchas parejas chilenas, Hugo y yo tuvimos que optar por vivir en distintas ciudades para tener mejores oportunidades económicas. Aunque algo me decía que él no debía irse. Él optó por no escuchar mis ruegos y se marchó a Antofagasta. Pero no sería fácil estar sin él. En especial porque me dejó en la casa de mi suegra solo con la promesa de que volvería para llevarme pronto. Soy Josefina y esta es mi historia. No, no, sí, aquí está. Me tengo panchando. ¿Y Panchito? Está ahí con el Gonzalo. Es para ti. ¿Aló? ¡Aló! Hola, mi amor. ¿Por qué no habéis llamado? ¿Estáis bien? Hola, mi amor, sí, estoy bien. Lo que pasa es que llegué y al tiro me dejaron trabajando en el turno de 13 por 1. ¿Cómo eso? Que nada, porque me tocó trabajar 13 días seguidos y ahora recién tengo un día de descanso, pues, mi amor. Ah, por eso no habías llamado entonces. Sí, mi amor, lo que pasa es que intenté llamarte, pero en la mina no hay señal, así que me fui mal, pues. Oiga, ¿por qué no mejor hablamos un poquito en vez de que me esté retando todo el rato? Sí, tienes razón, disculpa. ¿Y cómo te están tratando por allá? Bien, bien, todo bien. Oiga, ¿cómo está el Panchito? Bien, igual te echa de menos. Bueno, pero Gonzalo se ha preocupado harto de él, ha jugado harto con él, así que está bien. Ay, qué bueno. Oiga, me dieron un adelanto, así que te voy a posicionar unas lucas en la cuenta, ¿vale? Qué bueno, mi amor, ya, pero tú no te quedes sin plata ya, no quieres quedarte sin plata. Además, he visto tantos reportajes de Antofagasta y hay tanta delincuencia, tienes que cuidarte, por favor. Además, Hugo, cumple con lo que prometiste ya, no andes tomando. No, mi amor, tranquila, si está todo bien, si no soy tonto, pues. Oye, oye, te tengo que dejar porque mis compañeros me están esperando para bajar. ¿Cómo para bajar? Sí, pues mi amor, a la ciudad de Antofagasta, pues si estoy aquí en medio del desierto, si acabamos de salir de la mina. Ya, oye, te tengo que dejar, Chaito, hablamos 14 días más, ya. Hugo. Te amo. Hugo. ¿Qué le dijo? Que había conseguido un trabajo de 13 por 1 o algo así. Supongo que le pediste plata. Sí, me dijo que le había dado un adelanto, así que apenas tuviera plata me iba a mandar. Ah, ya, ¿me avisas, pues? Sí. Para que me la dejes al tiro, mira que estamos mal. O sea que nos estamos llegando a fin de mes con la plata que tenemos. Ya yo se le voy a avisar al tiro apenas me la deposite, señor Inés. ¿Sabes qué? Vas a tener que empezar a trabajar. ¿Pero cómo, señor Inés, si el Panchito está tan chiquitito o no? Bueno, lo harás como todo el mundo, un jardín infantil. No, es que, señor Inés, me da cosa, el Panchito está muy chiquitito todavía, más adelante, quizás lo ponga en un jardín, no sé. Ay, me da cosa. ¿Sabes cuándo te va a dar cosa a ti? Cuando yo te diga que tienes que irte de la casa, porque no nos va a alcanzar. Y aquí la ley de esta casa es, tú aportas, tú vives aquí. O si no, tú sabes. Pero en ese caso, señor Inés, si usted quiere yo, yo le sigo ayudando con los planchados, no sé, hacemos empanadas, vendemos empanadas, lo que sea, le ayudo con el aseo a la casa. No es suficiente. Bueno, señor Inés, en todo caso, el Hugo como está trabajando allá, le va a ir bien, yo creo que le van a pagar bien también, así que tampoco vamos a estar tan complicados. No, si eso lo tengo claro, pero una cosa va a quitar a otra. Así que ahorita voy a tener que trabajar, ya escuchaste. Bueno, señor Inés. Aquí está mi guatón, ¿qué estás haciendo con el tío? Ya, que soy pesada, si no estoy tan gordo. Ay, si a ti no te digo, no le digo al panchito. ¿Cómo está mi bebé hermoso? Oye. ¿Qué te había hecho? Oye, ¿y qué onda mi hermano que te dijo? Me dijo que había encontrado trabajo 13 por 1. ¿13 por 1? Ajá. Ok, nada, entonces hoy día lo asustaron. Ay, ¿por qué decidió eso hoy día estuvo libre? A ver, cuñita, parece que usted no se debería dar cuenta. No cachéis que todos los mineros que trabajan en faena son todos iguales, son todos mujeriegos. Ay, ya, Gonzalo, córtala, córtala. El Hugo fue ahí a trabajar, fue a buscar nuevas oportunidades para que nosotros vamos a surgir con el panchito. No andas flojeando como tú. No hay oportunidades. Bueno, si tú no te querías dar cuenta de las cosas, no es problema mío. No. ¿Qué? Oye. Ya, ya. Ya, ¿qué? ¿Para que te des cuenta cuál de los dos hermanos es mejor? ¿Ah? Ya. Gonzalo, ¿qué te pasa? O sea, no se ha insubicado. Y lo peor es que lo hacía en serio. Obvio que lo estáis diciendo en serio, ya ven. Ya, córtala, en serio, córtala, ¿no? Ya, ven, si yo se quiero un cazito. Ya, Gonzalo, córtala. Mira, si me seguís molestando, lo voy a tener que contar todo el Hugo. ¿Ah, sí? En serio, sí. Cuéntale, Hugo. ¿Ah? A ver, cuéntale. Toma, llámelo. Lo más probable es que estés con mujeres. Con cinco al mismo tiempo. Vamos a ver una muerte mejor de nosotros. ¿Cuánto dejemos este pesado acá? Vamos, dejemos la jefe de él. Es que no sé dónde estoy, pero mira. ¿Y si me meto el GPS y te mando un pantallazo? Ya, mándame tu correo. No, no, no. Ya, sí, mándame tú primero un correo. No, si no, no se calentó. Lo que pasa es que pinché... ¿Aló? ¡Ay! ¿Qué es esto? Hola. ¿Estás bien? Sí, él estaba llamando a la grúa. Lo que pasa es que... Pero van a venir. Le tengo que mandar un pantallazo y... Tranquila, tranquila. Mira, lo mejor que puedes hacer ahora es tener calma. Si quieres yo te puedo ayudar. En serio. En serio. Toma mi bebé. Toma. Ya. Ahí va. Ahí está. A ver. A ver. Verá. Aquí, Pichu. Ahí está la rueda. La estaba buscando. ¿Cómo sabía que estaba ahí? Lo que pasa es que mi papá era mecánico. Oye, ¿cómo se llama tu bebé? Francisco, pero la familia y los amigos le dicen Panchito. ¿A ver, Panchito? Hola, Panchito. Yo soy Josefina. Yo soy Carolina. Mucho gusto. Mucho gusto. Ah, ya. Estoy lista. Oye, en serio, ¿nunca habías cambiado una rueda? No. Ya, pa' la otra te ayudo. No, gracias. Yo puedo mirar. Oye, igual me gustaría ser independiente como tú, onda. No, no sé. No, Carolina, si yo soy lo menos independiente, créeme. No, ¿por qué? No, lo que pasa es que mi pololo esposo se fue a trabajar a Antofagasta a la mina. Resulta que yo de mañana tengo que empezar a buscar pega allá porque mi suegra me las canta clarita. Si no trabajo, me echa de patita a la calle. ¿En serio? ¿En serio? ¿Sabes qué? Mira, en donde yo trabajo justo están buscando una recepcionista para un reemplazo. ¿En serio? Sí, son unas vacaciones de un mes y justo empieza mañana. Ni siquiera es tiempo completo, si te interesa. Ah, ¿en serio? Sí. Obvio que sí. Ya. Ya. ¿Me das tu número? Sí, pero por supuesto. Genial. ¿Tienes donde lo está? Sí, pero ¿tienes algo para la entrada? Eh, sí. A ver. Ah, no, pero yo tengo algo en mi casa. Ya. Me digo cacho que no dejó a tu hermano. No. Ya, pero ¿por qué lo hice? Por favor. ¿Por el Panchito o por la José? Por los dos. Pues, no seas exagerada. Si no molestan en nada, don Pablo. A ti no te molestan a ambos. Lo que a mí me tiene más arriba de la gorra niña. Bueno, si usted lo hizo, ¿por qué usted no se lleva con la José? Te encuentro pavas a cabra. Y no sé si se hace la pava o una mosca muerta. ¿Sabes qué? A mí que Tamina se dejó embarazar para pura arreglarse el futuro. No. Yo le decía algo. Cuídate, hijo. Cuídate. Y mira. Ahí está. Bueno, usted sabe cómo el húguito, po. Mi hijo, pobrecito. De estarse matando allá, trabajando. ¿Para qué? ¿Para qué esta tonta hace lo único que hace es pasearse? ¿Tomar aire? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cada día más linda, cuñeguita. No te pases rollos tampoco, ¿ya? Justo estaba soñando contigo. Ven, asúscate un poquito. Ya, pues, Gonzalo. Ven, un ratito. Si justo estaba soñando contigo. Parece que el suyo subiese realidad. Ya, pues, no te pongas desubicado. Necesito pedirte un favor. ¿Qué pasó? Yo a usted le hago cualquier favor. Panchito está durmiendo en la cuna y solo falta que lees la leche. ¿Ya? Tú los vas a cuidar. ¿Sí? Oye, yo tengo que... Tengo que... Oye. Joder. Llego más entrano con los zapatos asustados, con un modo educado y mi traje infectable. Entro asustado en tu colo instalado. En lo extiende una mano, una sonrisa apable. Digo, un, dos, tres, un, dos, tres. Es lo que tengo que hacer. Un, dos, tres, un, dos, tres. Hola. ¿Bien y tú? Bien. Ay, qué bueno que no viniste con tu bebé. Ah, no. La noche estaba pensando, ay, que no lo lleve a la empresa, que no lo lleve. No, no, te preocupes si lo dejé con... ¿Con tu esposo? No, con... Ah, ¿con tu cololo? No, lo que pasa es que tengo un polilo que es como mi esposo. ¿Te conté o no? Que trabaja en el norte. Ah, hay buena plata allá. Sí, sí. Pero lo que pasa es que igual las cosas son más caras allá. Sí, tienes razón. Oye, ¿y con quién tengo la entrevista? ¿Qué entrevista? En la entrevista de trabajo. Ah, no, mira. Hablé con el dueño. Lo único que tienes que hacer hoy día es capacitarte y si todo funciona. ¿En serio? En serio. ¿Y qué le dijiste? No sé. Es mi esposo. Genial. Muchas gracias, de verdad. ¿Vamos? Ya. Hola, Laura. Hola. Mira. Mira, ella es Josefina. Necesito que le explique muy bien todo lo que haces para que ella te pueda reemplazar desde mañana por tus vacaciones. Sí, señora Carolina. Ya. Y Josefina, pon mucha atención. Laura está autorizada para mandarte o pedirte para algo. ¿Ya? Bueno. Ya, yo te dejo y después hablamos para que me cuentes cómo te sentís. Ya, muchas gracias, Carolina. ¿Tienes experiencia como restricionista o telefonista? O sea, hace algunos años trabajé en una compañía de radiotaxis. Sí, yo también. ¿En serio? Sí. Bueno, si ya pasaste por esto, esto es como un juego de niños. Ah, ¿en serio? Qué rico. Porque sabes que venía pensando para acá. Ay, por favor, que no sea difícil. Por favor, que no sea difícil. No, tranqui. Ojo. Con lo que tienes que tener cuidado no son ni con los números. Hola. Ah, compañerita nueva. Buenos días, don Oscar. Ella es Josefina. Será quien me reemplazará mientras yo no estoy. Ah, pero qué bien. Oiga. Déjele todo bien ordenadito para que ella y yo no tengamos problemas, ¿ya? Sí. Permiso, me retiro. Son los tipos de personas que yo te decía. Sí. ¿Me vas a creer que yo tengo uno en la casa? No sé qué se creen. Pero mira, bueno. Ah, tranquilo. Sí. Veinte, Lucas. No, tiene que haber un error. No me puede haber mandado veinte, Lucas. ¿Qué voy a hacer con veinte, Lucas? Tiene que haberlo cagado en la pega. Diosito, por favor. Julián, Lucas. Ay, Diosito. Ay, Diosito. Tú no me ves nada. Ay, Diosito. Que si sigues tu camino, llegaras al cielo. Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego. ¿Y qué pensabas tú? ¿Que Gonzalo iba a estar cuidando todo el día a tu hijo? Señora Inés, disculpe. Lo que pasa es que yo fui a una entrevista de trabajo nomás y no sabía que me iban a dejar al tiro. Bueno, eso es bueno que empecé a trabajar. Y a propósito, ¿fui tú con la plata? Sí, pero ¿sabes qué? Estoy preocupada. Parece que algo le pasó a Lugo porque solamente me depósito veinte mil pesos. ¿Vinte mil pesos? ¿No habrás tú sacado todo ese dinero y me haces creer que hay solamente veinte mil pesos? No, señora Inés, de verdad. Si solamente hay un depósito de veinte mil pesos, si quiere, le muestro la cartola. Voy a llamar a Lugo. No sé si ya lo intenté, pero tiene el celular apagado. Debe ser porque está en la mina. Viste que por tu culpa voy a tener que esperar dos semanas para preguntarle. Pero señora Inés, si de verdad, si yo no me he quedado con nada de plata. Si quiere, le muestro los papeles. No, no me interesan los papeles. Ya, pásame a las veinte, Lugo. Y para la próxima, trata de no dejar a tu bebé con Gonzalo. Porque después se aburre y me lo pasa a mí y yo no tengo tiempo para estarlo cuidando. Hola. Soledad acompañada Soledad endemoniada Tantos gritos, tantos cosas Bebé hermoso Yo te voy a tener que poner en mi jardín Porque el papito está trabajando en el norte Y yo también voy a tener que trabajar Pero no por eso te voy a querer menos, ¿ya? Tú te vas a quedar con tu abuelita y con tu tío ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló, Hugo? ¿Hugo? Qué raro Hola, señor Inés Hola Le tengo una buena noticia, encontré el jardín para Panchito Pero hoy día tengo que terminar de llenar la ficha Así que recién va a poder ir mañana ¿A usted le complica mucho si se queda un día más con él? No puedo No puedo Es que yo tengo que trabajar, señor Inés Y no puedo llevar al Panchito para la oficina No sé, ¿qué quiere que yo te solucione el problema? ¿Y Gonzalo no se podrá quedar con él? Sí, nunca como Gonzalo se va a quedar con el niño No, no se venía que verlo tú No sé, pues Para que esté a pensar un poquito aquí La mente Bueno Buenos días Empresa Salvia Sí, habla Josefina ¿En qué puedo ayudarlo? Sí, como no lo comunicó Buenos días, Salvia Empresas Ay, perdón Sí, perdón ¿En qué puedo ayudarlo? Como no lo comunicó enseguida Buenos días Buenos días ¿Tiene alguna reunión? Sí, sí Tengo un par de reuniones hoy día ¿A quién quiere ver? A don Felipe Salvia, por favor Don Felipe Ah, lo voy a ir a manos así Muchas gracias Aló Aló, Marisol Sí, soy Josefina de recepción Lo que pasa es que acá hay un señor que se llama Felipe Que quiere hablar con el señor Salvia Felipe, ¿cuánto es su nombre? Caro, Felipe Caro Felipe, Caro Ok Eh, ¿sí? Ok, te lo paso Eh, ¿quiere hablar con usted? ¿Conmigo? Sí ¿Aló? Marisol Sí, oye, una consulta ¿Con quién tengo la reunión primero? ¿Con los chinos o con la marca femenina? ¿Con la marca femenina? Ok Sí, me voy a pasar directo a la sala de reuniones Entonces para que me lleve un cafecito, por favor Ok, muchas gracias ¿Cómo? Sí, dale, te paso con ella, no te preocupes Chao Aló Ah, ok Marisol, muchas gracias Ya, chao Eh, don Felipe, disculpe Mucho gusto Su mujer me ha hablado mucho de usted No te creo Sí, el otro día con lo del auto Cada diez segundos ha hablado de usted Ah, ok Perfecto Muy bien, nada Te doy la bienvenida Y espero que lo hagas muy bien Gracias Y además espero que te puedas quitar el mes completo Ah, muchas gracias Ok, permiso Chao Chau 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 Chau